...que es el cumpleaños. Sergio vino rezongón hoy, que no se dan una idea, está haciendo caras ahí afuera. Una sonrisa quiero, si no sigo hablando. Muchísimas gracias a toda la gente que mandó mensajito, estoy acá, sí. Toda la gente que mandó mensajito para entrar en el sorteo del Centro de Estética Namasté, un mes de yoga, dos sesiones de electrodos y en GG Pilates, por supuesto, el gimnasio de la Pocha Gilardi, un mes de Pilates también en GG Pilates. Así que muchísimas gracias a la gente que manda mensajito y que está colaborando con nuestra campaña solidaria. Les prometo que el miércoles que viene vamos a tener imágenes de la entrega de lo que hasta hoy hemos recolectado para el Jardín Maternal número 10 de Viedma y para la Escuela número 501 de Patagones. Mucha gente donó ropa de personas grandes, en realidad ropa de adultos, porque la tenía en su casa y la verdad es que nosotros no estamos haciendo la campaña para ropa de adultos, pero lo que donaron, que es muy bienvenido también, lo vamos a llevar al loteo o algún ropero del barrio Nehuen. Si alguien que pertenece a algún ropero donde no venden la ropa, donde la están regalando como corresponde, responde, por favor, llámenos al 1552-0802, porque tenemos un montón de ropa de adultos también para donar. Así que muchísimas gracias a toda la gente que sigue colaborando con Para Contarte Mejor. Y el miércoles pasado, después de un montón de días sin poder resolverlo, ya tenemos la página web actualizada, ya vamos a tener todos los videos, no algunos, todos los videos, ay, pensé que se me había salido el micrófono, todos los videos para Contarte Mejor de este programa y de los programas anteriores. Un beso muy grande a la gente de Introsite, a Gastón y a Claudio que me están ayudando con el tema de la página, pero ya aprendí, ya poco a poco voy dominando el tema de la web. Así que muchísimas gracias para los chicos también. Tengo un montón de cosas para agradecer, pero lo voy a ir haciendo a lo largo del programa. Estoy con mi nuevo productor, con Santi, que hoy me acompañó, que andaba medio pachucho, así que tengo nuevo productor, pero no me quiere sacar fotos, ahora me tiene que sacar fotos en la presentación, si no, no voy a tener fotos en el primer bloque. Bueno, pero los chicos de cámara seguramente me van a dar una mano, positas y Gustavo sacándome fotos en cada bloque. Gracias chicos por darme una mano, estamos muy solos hoy, está José, ya viajó a Italia, ya nos abandonó por seis meses, así que hoy es un día como tristón, ¿no? Un poco, ah, claro, a Holanda, a Italia se fue tu papá, tengo una mezcla, tenés razón, a Holanda. Bueno, estoy vestida como siempre, dejame que muestre la ropa, por Juana la Loca, con unas botinitas de Sarkani, súper cómodas, con hebilla, clásicas. Estas son, un modelo muy parecido vino el año pasado, muy cómodas, medias negras, ya empezó el invierno, hacía un frío hoy a la mañana, ahora acá en el canal está muy lindo, medias negras, un shortcito de paillettes, ¿se ve? Ahí, ahí, divino el short para la noche, short de fiesta, es la línea de fiesta de las pepas, precioso, musculosa violeta para cortar un poquito el negro y el saquito, súper entallado, con solapita, hermoso también de Juana la Loca, Buenos Aires 380. Y ahora sí, les quiero mostrar mi pelo porque está precioso, Lucre Bernardi, engarrone 380, una maravilla el pelo, miren el brillo que tiene. ¿Ven? Tengo reflejos, me los retoca todos los meses y la verdad es que tengo el pelo excelente. Y esto es lo que les quiero decir, Lucre, estoy acá, sí, es en la única peluquería que te hacen los reflejos con bandas, no con gorras, tiene una técnica nueva que le vamos a llamar a partir de ahora, no reflejos sino rayos, último en México, Lucre trae las últimas técnicas, el pelo te queda divino, salís con el pelo brilloso, luminoso, divino y sin cortajearlo, que es lo más importante. Bueno, me peino Lucre, divina, como siempre estoy maquillada con productos Vigy de Farmazur, Farmazur que está en San Martín y Moreno, abierto todos los días las 24 horas, Farmazur tiene envíos a domicilio, 426-030. Un programa súper interesante, ya está Jorge Olivero, se nos viene el aniversario de la comarca de Viedma y de Patagones, para eso está el director de Cultura de Patagones que nos va a contar todas las actividades, la subsecretaria de Cultura de Viedma que también nos va a contar por su parte lo que se va a realizar en Viedma, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de todas las noticias que tenemos en la semana, vamos a hablar de Pilotos del Sur que vuelve, ahí está Diego Carriqueo, vuelve mañana Pilotos del Sur los jueves como siempre, un clásico ya de Canal 3, así que en un rato.